Algunas personas se consideran amantes de los animales, pero pocos son los que realmente ponen manos a la obra para hacer de su calidad de vida algo mejor. Por eso vale la pena hablar un poco de un artista que, en su tiempo libre, se dedica a fabricar camas para las mascotas usando lo que otros considerarían como basura. Amarildo Silva vive en Brasil y, así como muchas personas, sabe que los desperdicios tirados por la calle son un problema serio. Su idea era simple, pero funcionaba en más de un sentido. Comenzó a reunir todas las llantas usadas que encontraba tiradas por ahí, de modo que pudiera usarlas para crear algo que fuera útil para la gente. Como el muchacho sabe que todo el mundo ama a los animalitos, decidió que fabricaría las camas con los neumáticos que había recogido y, así, su negocio ha perdurado desde hace ya dos años. Su trabajo está tan bien hecho, que uno ni siquiera se imagina que sus mascotas descansan en algo que solía rodar por el papimento. La idea de fabricar estas peculiares camitas surgió mientras Silva caminaba por la calle, un día notó que algunos perros y gatos solían descansar en las llantas usadas, así que decidió convertirlas en un lugar de descanso genuino. Fue entonces cuando convirtió su patio trasero en su lugar de trabajo y, presto, ya tenía un negocio fructuoso. Ojalá más personas pensaran como a Marildo, que de cierta forma usa su proyecto no sólo para eliminar desechos, sino como una forma de dar comodidad a los fieles amigos de la gente. Tal vez es hora de tomar conciencia y, de paso, comenzar a usar nuestra imaginación. ¡Suscríbete al canal!